Bueno, Axel, en primer lugar, ¿a qué se debe estar diciendo la ciudad? No, la verdad que forma parte de un trabajo que venimos haciendo, sinceramente, en los últimos dos años y medio, desde que ganó Macri. Un poco, varios factores. Acá en Mar del Plata, bueno, nos acabamos de enterar de la cifra de desempleo, que ha sido de nuevo récord, de nuevo un desastre, y que es la preocupación que siempre hemos tenido con esta ciudad, y las promesas incumplidas de Macri al respecto de esto. La verdad que Mar del Plata, en vez de avanzar, va para atrás, desde que llegó Macri, con todas las dificultades que podía haber, cómo pasó a nivel nacional, que dijo que venía a mejorar lo que andaba mal, a conservar lo que andaba bien, y lo que andaba bien lo destruyó, y lo que andaba mal empeoró. Y un poco, creo que esta es una ciudad también paradigmática de la provincia, también una ciudad que nosotros, todos los argentinos, los bonaerenses también, pero todos los argentinos la estimamos muchísimo, porque es la ciudad emblema a nivel del turismo interno, y justamente lo que hemos visto es que no dejan de batirse récord de turistas que mandamos al exterior. O sea, que la política está al revés, y para atrás. Y creo que lo que hay que hacer es escuchar las problemáticas de la gente, acá obviamente los jubilados, la cuestión del PAMI, la cuestión de la provincia. O sea, una gobernadora que tiene excelente prensa, pero muy mal gobierno, una gobernadora que, ante las políticas neoliberales de Macri, de bajar los salarios, de subir las tarifas y bajar las jubilaciones, se esconde atrás de una palmera, y no da la cara, y no banca a los bonaerenses, porque tanto defiende a los bonaerenses, y lo único que hizo es sacarle plata a los jubilados de todo el país, para que se la den a la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí, bueno, un desastre, pero vaya y pase. Ahora, ¿para qué usa toda esa plata? Para pagar la deuda que ella misma contrajo. O sea, que la plata no se va a ver, y entonces, en el medio de eso, parece que le van surgiendo montones de cuestiones que no contesta, y mientras tanto, se viste que está combatiendo a las mafias, pero cierra escuelas, no reparte los remedios, donde la gente lo necesita, no está, no está. O sea, entonces, nosotros como oposición política, lo hemos hecho desde el primer día, acá la compañera Fernanda Raberta, bueno, todo lo que es la dirigencia nuestra de Mar del Plata, trabajando muy fuerte para tener una unidad, que es lo que la gente nos pide en la calle, porque esta política, mirá, los que le confiaron, cada vez más y más y más porciones se van quedando afuera, van perdiendo ese entusiasmo, se han visto decepcionados al principio, estafados. Después, ¿cómo puede ser que a todos los abuelos nuestros les dijo que les va a subir la jubilación? Y se las bajó. Hay que tener, la verdad, cara y corazón de hielo la gobernadora y el presidente para sacarle 5.000, 7.000 pesos por año a los jubilados de la mínima. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Así van a sacar adelante a la Argentina? No hay mercado interno, y eso es lo que molesta en la provincia entera. Acá en Mar del Plata hablamos del turismo, hablamos, obviamente, de la situación de los jubilados, pero tenemos que hablar también de las pymes, tenemos que hablar del sector de producción hortícola. Todo lo que es la economía de Mar del Plata, la verdad que lo que le prometieron no se cumplió, y si siguen estas políticas no se va a cumplir y va a seguir funcionando muy mal. Por eso tenemos que estar acá y tenemos que tomarnos, la verdad, iba a decir el trabajo, pero el placer de poder acompañar cada uno de los problemas, cada una de las luchas, y buscarle solución. Ahí en el Congreso estamos presentando leyes, nos hemos pasado presentando leyes de emergencia que Macri no aprueba, porque lo único que le interesa es la timba financiera. ¿Cuáles son las consecuencias del endeudamiento acelerado? Eso también es algo de muchísima gravedad, a mí, hoy di como 4 o 5 notas con diferentes medios radiales de acá de Mar del Plata, y yo veo que hay una preocupación, la verdad que mi preocupación era que a nadie le interesara la cuestión de la deuda, porque muchos dicen que no se siente en el bolsillo, no se siente hoy, y después, aunque esto es así, todos sabemos que eso explota, todos sabemos que eso explota, que tomar 160 mil millones de dólares, si lo dijera yo, dirían, bueno, opositor, anterior ministro de Economía, pero hoy lo están diciendo las consultoras internacionales, están diciendo los que le tienen que prestar plata a Macri, lo están diciendo sus socios, lo están diciendo desde Melconian, Esper, todos los economistas, afines a Macri, pero que no están en el gobierno, es de vértigo como está tomando deuda el gobierno, ya tomó 166 mil millones de dólares, desde que entró no cabe en la boca la cifra, y la verdad que ha batido récords, es el país que más tomó deuda en 2016, ¿de dónde? ¿De acá? ¿Del Río de la Plata? ¿El vecindario? No, del mundo, del mundo, eso no es gratuito, y eso lo puede hacer porque dejamos un país desendeudado, pero no lo dejamos desendeudado para que Macri tomara, y menos todavía para que tomara y la usara para lo que está usando, no hay lluvia de inversiones, no hay una obra pública de 160 mil millones de dólares, lo que hay es bicicleta financiera, y esta es la gran preocupación, porque la deuda no es mala en sí, cuando alguien, un empresario se endeuda, obviamente con la que gana con el negocio no puede expandir la fábrica, pero si toma para expandir la fábrica está bien, si la toma para irse de viaje y gastársela toda, si la toma para ponerla en levac, y bueno, eso no va a funcionar, no funcionó nunca, no va a funcionar esta vez, muchísima preocupación en el futuro y en el presente, ojo con eso, no es solamente cuando la bola de nieve, no son los recuerdos de muchos que están acá, justamente en este lugar, mencionarles 2001, quiénes son los que pagaron los problemas de la deuda, no los gobernantes que las tomaron, no los bancos que las prestaron, los que pagaron ese problema fueron los ciudadanos comunes, que se quedaron sin nada, que se quedaron sin casa o sin jubilación, bueno, ese desastre pasó, pero día a día, y ya pasa en el presupuesto nacional, y en esta estafa de Vidal, porque el otro problema es que Vidal toma deuda para ayudarlo a Macri, y mientras toma deuda para darle los dólares que necesita Macri, lo que va haciendo es cada vez pagar más intereses, la cuenta que más crece de los bonaerenses, cuando ponían el grito en el cielo, eh, con mis impuestos, van a ser, nosotros qué hacíamos, obra, una cloaca, hacíamos cosas que tenían que ver con incrementar la producción, tasa subsidiada, y decían, ¿cómo subsidian la tasa? Bueno, ¿saben qué hacen ahora con los impuestos de la gente? Pagamos los intereses de la deuda, esa es la partida del presupuesto que más crece, ya Vidal empieza a tener los mismos problemas que tiene Macri, porque es la misma política, lamentablemente Vidal es Macri, se trata de despegar todos los días, pero el propio Macri los lleva a defender los tarifazos, porque son la misma política económica, no nos van a salvar los que son mellizos. Kicillof y en su rol de la oposición, ¿cómo se frena este ajuste? No, evidentemente hay dos puntos que son importantes de plantear, nosotros venimos, ahí con Fernanda Rabert, acá está el Cuto Moreno, muchos dirigentes que hemos dado la pelea para que esto no sean leyes del Parlamento, en el Parlamento Macri tiene minoría, por lo tanto basta con que nos juntemos en el Parlamento, y digo esto con respecto a la unidad, me permito ser un poco disruptivo, todos estamos buscando la unidad, pero la unidad tiene que ser hoy, nosotros tenemos números para que el endeudamiento no sea el que es, para que los créditos que no se pueden pagar no sean los créditos estos, para que el pago de los buitres no sea el pago de los buitres, para que las medidas neoliberales, 87 leyes neoliberales votaron sin mayoría, si nosotros nos unimos tenemos que unirnos hoy, por eso yo creo que bienvenidos, los que habían estado en otro lugar, los que no la habían visto, o los que estaban de alguna manera preocupados por las amenazas de Macri o de Vidal, que los obligan a votar con ellos, o no les pasan la plata, o les sacan una causa judicial, ya lo hemos visto, pero la verdad es que es el momento para levantar la mano en contra de Macri y Vidal, es momento de valientes, es momento de bancar a la gente. La última, ¿qué lectura hace el tarifazo de gas? El Chocó donde está, me esto que el Chocó venga y... Bueno, quería hablar de porcentajes, si dicen 40% y acostumbrados a los tarifazos de Macri, entonces dicen, ah, bueno, la luz va a subir 40%, si ya subió, bueno, Cámara del Plata a 600%, bueno, si ya subió 600%, pero no es 640, es 40% más de 600, eso quiere decir 300% más, lo que está pasando con Macri es que está llevando las tarifas a un nivel impagable. Lo venimos diciendo hace tiempo, la campaña electoral hizo que Macri pospusiera el tarifazo, que ahora nos tienen a todos pagando la luz y el gas que gastamos en el invierno pasado, porque Macri lo pospuso en otra medida de maquillaje para que se pagara recién ahora. Pero ahora va a llegar todo junto. Acá en Mar del Plata van a tener 4 aumentos de luz, y 2 aumentos más de gas después de esto. O sea que estamos en una situación donde con las jubilaciones, que Macri le cambió la fórmula y le sacó la plata del bolsillo a nuestro jubilado, bueno, va a haber que pagar una boleta de luz. Todo, todo, absolutamente todo. Viniendo para acá decía Pascua, ¿cuánto sale la canasta de Pascua? 90% más de lo que era hace 2 años. 30% más de lo que era hace un año. Le desafío que me digan un solo salario, un solo ingreso, una sola beca, una sola jubilación que se haya movido en esos niveles. Entonces, este año vamos a pasar, gracias a Macri y Vidal, una peor Pascua. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.